La historia de los orígenes del Sao Sao en la isla es tan bien conocida y con algunas diferencias, la historia es más o menos así. En el año 39, por ahí, llegó una Schatten alemán en la isla que tenía, o sea, la Ibarkeri. Y quedó durante seis días en Hanorba. La tripulación de aquel barco contaba con dos hombres polinesios, con los nombres Genere y Mamre. Ahora, ancianos que estaban ahí en aquel entonces vieron la tripulación y de alguna forma buscó la forma de llevarlos hacia la tierra para hacer una gran fiesta. Porque había sido la primera vez en mucho tiempo de que la gente de Radonui se había visto a otra gente de la Polinesia y los querían ver. Entonces, prepararon una fiesta y hicieron llegar a Genere y Mamre, a la isla, junto con su guitarra. Y durante el proceso, estos dos hombres entretenieron a sus anfitriones con las canciones que se habían aprendido en todos sus viajes, recordando de qué sabían, o sea, haciendo tripulación de barcos, se habían pasado por muchas partes del Pacífico. Y entre las cosas que tocaron fue una canción, identificado como Sao Sao, que fue un hit instantáneo. Los mismos chicos dijeron que, ya, sí, una cosa que aprendimos en Sao. Y, bueno, vamos a ver la procedencia de eso. Así que, en una noche de fiesta, estos dos chicos dejaron dos influencias muy importantes sobre la cultura musical de Radonui. Primero, con la guitarra, establecieron un papel para aquel instrumento dentro de la música raponera, bastante fuerte. Y los músicos dicen que, a través de la fiesta, en los pocos días que después, gente de la isla hicieron guitarras propias con cualquier material, recordando, o sea, memorizando hasta la afinación de las cuerdas, para poder, o sea, para reactivar y perseguir aquella música. Segundo, la popularidad del Sao Sao creció, hasta el punto en que fiestas enteras se denominaban Sao Sao. Una vez, una letra en lengua Rapa Nui fue pegada a las letras, supuestamente, Samoanos, que a nadie se le entendía, haciéndose a la canción Rapa Nui. Y eso es el artefacto que fue encontrado por Ferber Mayer, Ulrich Blondin, y después, Lory Obron. Ahora, en Samoa no existe ningún tipo de canción que se llama Sao Sao. Ni siquiera otra parte es pacífico. Lo que sí existe en Samoa es el uso, dentro de su lenguaje poliístico, de la letra S. O sea, con eso sí estamos bien, que es una cosa que no aparece en todas las lenguas de la poliística. Lo que sí existe en Samoa es una especie de baile antiguo que se llama Sao, singular, y no Sao Sao. Pero también la palabra Sao con O, y no U, existe. Y es una palabra que quiere decir, venga. O sea, que Sao Sao en el idioma Samoano quiere decir, venga, venga. Entonces, con un proceso así de deducción más bueno, tiene cierta razón en el contexto ahora, cuando estamos hablando de una fiesta, en que estamos hablando de un encuentro entre gente de la Polinesia, que hay una canción que trata de ese tema, del acercamiento, eso sí tiene cierta razón. Pero he mostrado las letras del Sao Sao, tal cual como está a muchos músicos y autoridades de cultura Samoana. Y a ellos no le entienden nada. O sea, que la letra en sí ha sido o de otra parte, o si no, una invención a través del tiempo, basado en la memoria de más o menos cómo fue algo cantado dentro del contexto de una fiesta en una sola noche hace muchísimo tiempo. Pero está registrado y grabado en la cultura. La razón por qué el Sao Sao ha sido tan importante en el contexto, porque es un ejemplo de varias canciones que tienen una procedencia más o menos parecida. Es que, bueno, es porque realmente fue una de las cosas más populares todavía en la época en que la mamá. Loyola llegó a él. Estamos hablando de... muchos años después. Loyola lo grabó, lo aprendió, lo llegó al continente. Y en el momento de entregarse material al contexto educativo, bueno, el Sao Sao fue una de las cosas entregadas. Loyola me dijo en 2003 una vez, cuando la entrevisté, que nunca fue su intención promover el Sao Sao. Y ella estaba bien consciente de su origen extra isleño. Simplemente fue una de las cosas más queridas de todo lo que ella se había traído de la isla. Y me dijo que fue como si fuera que tenía una vida propia. En cuanto a la dotación del público chileno hacia el Sao Sao. Y por lo tanto, no tenía sentido dejarlo afuera. Sino que fue como una fuente de encuentro para el continente hacia la isla. Y si lo veamos desde aquella perspectiva, tiene algo de razón. Porque el Sao Sao y la materia parecida, que también existe, ha sido una manera para que músicos de la isla han tenido la oportunidad de conectar con alguien y viajar al continente. Y en otro mundo también se lo usa hoy en día para conectar con el turismo. O sea, que tiene ya una función netamente importante dentro de la cultura contemporánea. Bueno, la discusión del Sao Sao, aunque sea un solo ejemplo de lo mucho de que podríamos hablar, revela dos cosas. Primero, que la presencia del Sao Sao dentro de la cultura viva de la isla. Y dentro de los varios ejemplos de grabaciones en campo que han sido llevados a cabo, demuestra que un registro sonoro puede trascender su contexto original. Hasta la comunidad chilena en Australia toca Sao Sao Sao, y canta Sao Sao, sin mayor información de qué significa o qué es. Lo único que, o sea, realmente lo que más les interesa y la razón por qué siguen haciéndolo en las fiestas patrias, que también se hace todavía en Australia, es no dejar afuera a los Rafa Nui dentro de su celebración. Segundo, y quizá aún más importante, es el hecho de que los registros sonoros sirven como, más o menos como artefactos arqueológicos para nosotros. En el proceso de entender la manera en que las cosas han sido interpretadas y cambiadas a través del tiempo. En el caso de Sao Sao Sao, también nos da la oportunidad de pensar un poquito en, o sea, el proceso cultural a través de la decisión de los músicos de la isla, en mantener al Sao 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 dentro de su respiratorio vivo, al lado de todo lo demás que tienen bajo su control. O sea, que la mantenencia del Sao Sao termina siendo una representación de la agencia cultural de los mismos músicos. Y, tal cual me dijo uno de los músicos de hoy en día, Len Baku, que es el director del grupo Karikari, que Sao Sao para él sigue siendo honestamente Rafa Nui, aunque tiene orígenes foráneas. Fue un regalo hecho por hermanos de la Polinesia. Y la creación de una letra en Rafa Nui, en lengua Rafa Nui, para acompañar a la primera parte de la canción, es lo que transforma la canción en un artefacto de la cultura Rafa Nui. Y con letra en Rafa Nui, no puede ser otra cosa. Ahí voy a parar un momento, si es que hay alguna pregunta. Pues sigo. Sigo, me queda un poquito. Bueno. ¿Cómo entender a lo de Céder Maher a través de todo eso? Suponemos que la grabación pertenece a aquella época, de los 50, por cierto, antes del 58 y probablemente a través del año 50. O sea, que está hecho en los registros más antiguos de la grabación de la isla. Reflexa una época transitoria para la isla. Es la época después de la Segunda Guerra Mundial. Y la influencia de todo el movimiento de tropas de distintos países a través de la guerra del Pacífico. ¿No? Lo cual fue una influencia re, re, re importante en todas las culturas de la Océana. Especialmente en cuanto a la difusión del músico popular de Hawái. Así a las 8 años. Porque en Hawái obviamente hubo una de las bases más grandes de la Armada de Estados Unidos. Y sigue siendo. Fue la época en que el mando de la compañía explotadora de la isla ya se acabó.